Música Mi gente, estamos turisteando hoy el domingo 18 de julio del 2010. Estamos aquí junto a la organización ambientalista Sierra Club. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a marchar hacia la Administración de la Sala de América y hacia el cuartel general. El repudio a los actos brutales que cometieron la policía de Puerto Rico, la unidad de operaciones tácticas, la fuerza de choque. Y por muchas cosas que está haciendo este gobierno actual contra el pueblo. Así que vamos a defender el calcio, vamos a defender el corredor ecológico, vamos a defender nuestra patria. Y que vamos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Música 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 Música